Cinco criaturas más extrañas encontradas en Chernóbil. Pero antes de hablar sobre las criaturas encontradas, primero hay que entender qué pasó en Chernóbil. Todo comenzó el 26 de abril de 1986, cuando los trabajadores de la planta realizaban una prueba en el reactor número 4. La prueba tenía como objetivo verificar si el reactor podía seguir funcionando en caso de un corte de energía. Sin embargo, la prueba no salió como estaba previsto. Una serie de errores humanos y fallos en el diseño del reactor llevaron a un aumento incontrolado de la temperatura y la presión dentro del núcleo. Esto provocó una explosión que liberó una enorme cantidad de material radiactivo en el ambiente, afectando a la ciudad cercana de Pripyat y a otros lugares en Europa. El gobierno soviético intentó mantener el desastre en secreto, pero la magnitud de la tragedia era imposible de ocultar. Pronto, el mundo entero supo de la catástrofe de Chernóbil y las naciones vecinas comenzaron a reportar un aumento en los niveles de radiación. Para contener la radiación, se construyó un sarcófago de hormigón alrededor del reactor dañado. Este gigantesco escudo fue diseñado para mantener el material radiactivo contenido y evitar que se propagara aún más. Sin embargo, con el tiempo, el sarcófago comenzó a deteriorarse y fue necesario construir una nueva estructura conocida como el Arco de Chernóbil para reemplazarlo. La radiación liberada por el desastre de Chernóbil tuvo un impacto significativo en la vida silvestre de la zona. La exposición a la radiación causó daño genético a las células de las plantas y animales, lo que provocó la muerte de muchas especies. Sin embargo, algunas especies han logrado sobrevivir y adaptarse a las condiciones extremas de la zona. Además de la aparición de nuevas especies, la radiación también ha dado lugar a la aparición de criaturas más extrañas de lo que se había visto antes. El alce gigante En la zona de exclusión de Chernóbil, se ha observado un alce gigante con una mandíbula anormalmente grande. Se cree que esta deformidad física se debe a los efectos de la radiación en su crecimiento y desarrollo. Aunque los científicos no saben con certeza si la radiación es la causa de esta deformidad, el alce gigante sigue siendo un ejemplo de cómo la vida silvestre se ha adaptado a las condiciones extremas de la zona. Las libélulas gigantes En Chernóbil, también se han encontrado libélulas gigantes con una envergadura de hasta 20 centímetros. Estos insectos son mucho más grandes que las libélulas normales, lo que sugiere que la radiación ha acelerado su crecimiento y desarrollo. Aunque estas libélulas no representan una amenaza directa para los humanos, su tamaño y apariencia son impresionantes. Los lobos mutantes Los lobos en la zona de exclusión de Chernóbil han sufrido mutaciones genéticas debido a la radiación. Se han observado lobos con pelaje moteado y con colas anormalmente largas. Aunque estos cambios no son necesariamente perjudiciales para su supervivencia, son un ejemplo de cómo la radiación ha afectado la evolución de la vida silvestre en Chernóbil. Los zorros pelirrojos En la zona de exclusión de Chernóbil, se ha observado un aumento en la población de zorros pelirrojos. Se cree que esta especie de zorro es más resistente a los efectos de la radiación que otros animales en la zona. Además, los zorros pelirrojos tienen una apariencia distintiva debido a su pelaje rojo brillante, lo que los hace especialmente llamativos. Las arañas gigantes En Chernóbil, se han encontrado arañas gigantes que miden hasta un metro de ancho. Aunque estas arañas son inofensivas para los humanos, su tamaño y apariencia son impresionantes. Se cree que la radiación ha acelerado su crecimiento y desarrollo, lo que ha llevado a la aparición de estas criaturas más extrañas. Podemos concluir que la radiación liberada por el desastre nuclear de Chernóbil ha tenido un significado en la vida silvestre de la zona. Aunque ha causado la muerte de muchas especies, también ha dado lugar a la aparición de nuevas especies y criaturas más extrañas. Estas criaturas nos muestran la capacidad de la vida para sobrevivir en condiciones extremas y adaptarse a los cambios en el medio ambiente.